Hola amigas, yo soy Pepe Y yo soy Teo Y yo Roberto Carlos Y esto es Pepe y Teo Y Roberto Carlos Vinan Hola amigas Bienvenido sea Aplausos Por fin Oigan, ya les traía ganas De estar aquí Usted es un hombre casado Ah no, perdón Pero sí comprometido Comprometido con su carrera Con su profesión Primero con Dios Luego con su carrera Eso sí Luego con Con Rubén Curi Con Rubén Curi Luego Luego con sus papás Porque uno se casa con la familia Cállate Es cuñado De la abuela Curi Fíjate Me enteré hoy Apenas les hicimos el match de ADN Sí, sí Yo solicité Solicité Pruebas Pruebas Y de COVID Y de COVID Se hizo la broma de COVID Sabes que sí Oigan Un rápido saludo A nuestros miembros productores Iván Navarro Pepe Herrera Zulema Laopa Dina Cuevas Omar Atilano Ale Araeza Giovanni Mejía Diego Gutiérrez José Luis Altamirano Andrés Jiménez Tansea Y Stephanie Casca Les amamos Gracias por estar aquí Como miembros productores Oigan, beches Asoy está Roberto Carlos Vayan y siganlo en sus redes sociales Es un hombre Aparte bastante guapo Está comprometido Ya lo dijimos Sí Y es muy talentoso Es muy talentoso Ya varios años de carrera Muchos años de carrera Ya Empecé a los 10 Tengo 34 O sea, 24 años ya Sí, es cierto Comenzaste en la actuación, ¿no? No, comencé como conductor Pero de programas infantiles En Televisa Monterrey Porque Originario de Norte Sí, empecé allá Ya muchos años Oigan ¿Qué pedo con los hombres En Monterrey? O sea ¿Qué? Que se hagan Que son guapísimos Son guapísimos O sea, un hombre de Monterrey Que pisa Pepe y Teo Hombre que Hombre guapísimo Hombre que no sale Hombre que no sale Hombre que no sale Te me quitas ese anillo Oigan, primer anoto del día Noticias internacionales Ay, a ver Estudio 2054 Dua Lipa Dua Lipa Quiero decirles que No digas No digas No digas Se acabó la nota No, les voy a decir la neta O sea, me tengo que confesar Ahí está ¿Están listas? Sí Muy Yo no escucho música ¿Tú crees eso? Entonces no conocía a Dua Lipa Es que soy bien raro Soy bien raro O sea Ya que escuché algunas canciones Porque la youtubie Ya supe quién era Pero no Solo escucho musicales Y así en mi coche Ah O sea, cuando prenden la radio Dices No, apáguenlo Uno generalmente escucha Escucha mucho música en el coche Y yo en el coche tengo que ir en silencio ¿Haciendo ejercicio? Escucho podcast O sea, no tanto Pero escucho podcast ¿Por qué vas en silencio en el coche? Porque voy pensando Yo estoy loco, te decía Ay, sí No, pero yo pienso mucho También Monterrey Sí, también El senatore No, escucho Pienso mucho Sí, sí Pienso mucho Entonces como que Como que en el coche tengo que ir en silencio Porque también No es mi hit manejar Entonces voy muy atento Ah Ok, ok Cuidadoso de mi bienestar Tampoco no me gusta manejar mucho Sí, no me gusta mucho Ah, sí, pero tengo que irme manejar No, no creas Ya no me alcanza No, pues no Pero aquí andamos Aquí andamos Claro que sí Contrataciones Sí Roberto Pero ya sé quién es Guadalipa Y sé que es Estudio 2054 Así que agárrense A ver Pues resulta que fue el streaming del concierto Desde Guadalipa Que tuvo grandes invitados Cyrilton John Like I Eliminado Sí Miley Cyrus Sí, también También Miley Cyrus También Miley Cyrus Pues ahí siempre aparece Siempre está Siempre está ¿Sabes quién también estuvo? Bad Bunny Bad Bunny Sí Sí, sí, sí Pero eso fue Es que ahí les va La gente estaba muy emocionada por este concierto Porque decían Voy a verlo así de que O sea, va a ser un gran show Va a ser un concierto Y no Fue lo mismo que O sea, sí, pero no Fue lo que siempre se ha estado haciendo Como transmisión De que aquí haya Pero pues también hay que esperar Ya sé, ya sé Ahorita no podemos No estamos en condiciones Para hacer un concierto El honor no está para bollos Exacto Sin embargo Lo poquito que vi Creo que estuvo bien O sea, como que cumplió Hicieron todo el show muy en neón Muy Entonces, para mí cumplió un poquito Fíjate Y también es una alternativa También de los artistas Que ahorita justo Como no pueden dar concierto Y no pueden hacer presentaciones en vivo Me gusta que haya artistas Como Dua Lipa Que se avientan a hacer como un streaming De un concierto Con concepto diferente Como con invitados O sea, como que sí se preocupa Para darle a sus fans A nosotros sus fans Algo bonito y diferente Ahorita que estamos como todos De ¿Qué hago? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Muy creativa Es muy querida Es muy querida Ahorita está en el boom ¿Sabes qué? Yo pensé que era una tiktokera Pero no Ya vi que había una tiktokera Dome Lipa ¿Quién le copió a quién? No, ella Dome Lipa Sí, sí Dua Lipa fue primero Ok ¿El huevo? ¿O la gallina? ¿O la gallina? ¿Quién sabe? Ahí no sé Dios, siempre te digo Primero Dios Ahí no sé Pero en Dome Lipa En Dome Lipa Ahí en Dua Lipa Dua Lipa Exactamente Siguiente tema Maradona murió Ay, las tarjetas Ay, hija Que es cierto No ves Pepito Opina Que si la noticia internacional Que si la música nueva Y la otra viene todavía dormida Agarra una tarjeta Yo también Sí, sí Agarra una La que tú quieras Chica No te quise decir eso Estas ya se las puede llevar Joven Esta está muy buena La voy a tener aquí Por si la ocupo pronto ¿Pero cómo se utiliza? Eso sí no sé Ah, pues depende de lo que te diga la tarjeta O sea, por ejemplo Normalmente se ocupa antes de un tema Y entonces ya puedes decir Si te salió bloqueo Bloqueas a alguien Cable de ese tema Si te salió 5 minutos Puedes tú hablar 5 minutos de ese tema O dársela a alguien para cable 5 minutos de ese tema Si te salió salto Porque no quieres hablar de algo Pues no hablas Y dices ya, bye Ok Y si es de color azul El fondo de tu tarjeta No sirve para nada Ajá Solamente es como un statement Sí, cállate blanco Porque azul Eso mamonada O algo así Eso mamonada Adona murió Sí Adona murió Este Qué show, eh Eh, sí Pues no sabemos mucho de No le vamos a mentir Vieron la pausa de los tres Pero Se hizo su investigación Adelante, adelante Se hizo la investigación Vayamos, vayamos del otro lado del estudio Con Roberto Carlos Exacto Esta mañana Aquí en No, pero Siempre se escuchaba tu porra Aquí en Y cuando Y cuando se fue También dijimos ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y yo desde ahí Mira yo Ya nada más Porque yo Yo apague Sale el sol No, vean Yo apague la televisión No, no, préndanlo Hay pa' todos Hay pa' todos Sale el sol pa' todos No, pero Hoy Oh, mañana Pero que siempre Vengan alegría Eso, hermana Ahí viene aquí contigo El de Leraldo No suena así Sí, sabes, sabes Sí, sí, sí A ver, ahora la vi Allá Ah, les decía Maradona se murió Recién Recién Y pues le causó mucha controversia Porque pues ya mucha gente A favor Digo, toda la Argentina Era un dios argentino Pero mucha gente también de fuera Que tenía como sus Ahora sí, como sus asperezas ¿No? Como que ya no estaban tan de acuerdo ¿Y qué creen? Ay, yo estoy ya Me encantó Me encantó Pues que ha habido muchas reacciones A lo largo y alrededor del mundo En España Una chica de nombre Les voy a decir el nombre Se llama Paula Dadena O Da Pena Se negó a hacerle el minuto de silencio En un partido Que porque ella no estaba de acuerdo Porque era un hombre maltratado O sea, hay mucho de Ay, ya ven también Porque me estoy echando las ojo No, no, sí, no No, no es Es que ya estaba esperando tu pausa Vamos contigo, Teo Vamos contigo, Teo Más adelante la receta Con el chico Para todos los pequeñitos en casa De gropora Uno tiene que hablar Después del corte comercial Continuamos con Maradona No, Maradona No nos gusta el fútbol A mí Maradona me parece un ser De hecho no sé ni por qué La pusieron en el tema Porque es que Hay que hablar de todo La gente lo pide Pero mira Es un ser que existe Desde que yo tengo uso de memorias Del fútbol Que era increíble Y todos lo amaban Y era como ¡Wow! El mejor fútbol! De hecho hay una canción Me recordaba una canción Que cantaba yo mucho en la prepa Que era Es que en aquella época Yo escuchaba pura música clásica No, eras más indie Eso sí lo recuerdo Tu popera Yo era de la fiesta del antro ahí Y es lo único que Maradona me dejó a mí Pero sí sabemos que tiene un historial De abuso de sustancias muy grande De violencia hacia la mujer Entonces Se sabe Pues mire O sea La carrera del señor No era impecable No Entonces como no era una carrera impecable Pues cuando suceden esas cosas Sale todo Sale todo a relucir Habrá quien lo celebre Habrá quien diga O sea La gente que le celebra No creo que le celebra La muerte No, no, no Ay, no Le celebra Le celebra Que era O sea No, celebra eso Era un campeón Fútbol Fútbolero Argentino Lo recuerda como un Un dios Pero también la otra gente dice Oye Acuérdense que aquí pasó esto Que a mí me parece que ya usted sabe que está bien Y Pues ya Un beso a Argentina No, en paz descanse En paz descanse Sí, gracias Que haya encontrado redención en este camino hacia la luz Eso sí Que San Pedro Que se le hayan caído las llaves a San Pedro Para que no, pues no, no Que Dios lo bendiga Taylor Swift sacó Folklore En Disney Plus Un documental slash musical Disney más te decía Disney más Yo no lo pude ver porque a mí no me mandaron la tarjetita que les mandaron a ustedes Fíjate, nada más eso Ah, no sirve Ni sirve Ay, hermano No, no sirve En tu cartera Pesa un buen cartera No, no No, no No lo vi Ay, fíjate No me No me ¿Sabes quién? Es así porque Tiene un especial en Netflix Y pues mi casa Ah Disney del anillo Y no Pero sí lo vi y me gusta ella Pero este de Disney Plus no ¿Es Disney Plus o Disney más? Disney Plus Ok, ¿tú cómo le dices? Disney más Yo es Disney más La verdad no le invertí Está bien La verdad no me invertí Es que ya son tantas las plataformas Sí O sea, este es ya Oye Fíjate que a mí no me parece tan Disney Plus O sea, como que Pues Porque no me gusta tanto las películas No me gusta ver películas repetidas Y no me gusta tanto Disney Entonces A mí sí me gusta Disney Pero como que las clásicas Unos ya las tienen DVD Claro Yo como si me mandaron Mi tarjeta platino Ay, guau Qué fantasía No se ve de nada Qué fantasía Ay, sí es cierto Tiene que hablar bien Pero mándenmela Y ya vemos Y regresamos a Pepito Se ve muy bonito y muy interesante Yo tampoco lo vi la verdad Honestamente en medio tiempo Pero vi cachitos Vi extractos Y pues es Taylor Swift Contándonos también esta aventura Que se avienta en folklore En esta temporada En esta época Que nuevamente es otra artista Que dice Bueno, pues no podemos hacer conciertos Hay que darles a la gente algo bonito Claramente que le pagaron muchísimo dinero Para tener eso Ahora Si se investigó Si se investigó un poquito Y fíjate que lo que buscan Es como acercar La imagen de Taylor Swift Con sus fans Porque estaba como muy distante Creo que estuvo Ajá Como con problemas legales Y es lo que se buscara Que fuera como muy íntimo Para que la gente volviera a ver Por eso es muy anecdotario Te decía Cuenta sus Las letras de sus canciones Que estoy aprendiendo Mucho de la tele Sí, aquí siempre está bien preparado Es una tele Eso sí Eso sí Qué fantasía Vámonos de otro lugar en el estudio Con Gadi Por allá Teo de Pepe y Teo Vámonos Ya estamos a punto De la receta Para los niños No se lo pierda Regresando del corte comercial Aquí vamos a estar Sí Este es más Mucho venga la gracia Sí Perdón Drama Nominaciones Grammys 2021 Cuéntanos No nominaron a The Weeknd The Weeknd Que sacó Gran álbum Mucha buena canción Este año Sí Que lo dio todo Y se aventó unas presentaciones Icónicas durante todo este año Se enojó ¿Abel? Se llama Abel ¿Abelito? Ah, se llama Abel Abel, Abel se llama No, no, no Abelardo García Se llamaba The Weeknd The Weeknd Pérez ¿Cómo no se llamaba The Weeknd Pérez? Oye, pero no solo se enojó Sino que dijo Y habló Y tuiteó Y puso que Que hay como años En años anteriores Para que participara En la parte musical Y así Ahí sí lo nominaban O sea, habló un poquito De pues De lo que se sabe Que sucede ¿No? Que no todo es tan transparente Y lo dijo Y ¿Justin Bieber también se enojó? Se enojó Ah, pero ese se enojó Por hombre blanco tonto Porque O sea, ese sí lo nominaron mucho No se lo merecía Pero lo nominaron Y como él dijo Ay, se equivocaron Porque yo no canto poco Esto que hice fue R&B Y todos dijeron Ay, Joto, cállate Ya sí Ya, cállate Mira, te nominaron Y Abelito dijo Ay, mira, te nominaron Cállate Vete Vete al esquino Así Y también estaban muy molestos Porque nominaron a Beyoncé Por su álbum Y la gente estaba enojada Porque tanta nominación a Beyoncé Y yo dije Pues Beyoncé es una gran artista Y lo Sí lo Yo creo que Beyoncé siempre lo merece Sí, cada año saca algo increíble O sea, cada año saca música Beyoncé por solo amanecer Ya lo merece De verdad Y también Taylor estuvo muy nominada Fíjate Muy bebé Yo no esperaba nada para ese álbum Sí La que estuvo no tan O sea, sí estuvo nominada Pero como en cosas medio bobas ¿Qué? Fue mi... La Ana Paula Y Ana Paula también se merecía un lugar ¿Eh, cabronas? Pero no No puedo hacer música Ah, no estuvo tan... No, o sea, nada más como en Best Dance Ay, no Y así, pero no Yo también creo que Lady siempre merece más, ¿no? O no opinas lo mismo Sí, a mí no me... ¿Qué opina Teo? O sea, es que también esos premios Recordemos que son premios que están... A veces se compran por las disqueras Por las plataformas Yo no sabía eso, ¿no? Fíjate Deja la información De primera mano Aquí estamos, sí Ah, sí, se llamaba Sí En la parte de los dos distilleros, hermana Sí Estamos muy informadas Claro, por supuesto Es que, ¿sabes qué me pasó con Lady Gaga? Lo hemos comentado aquí también Que Lady Gaga sacó su disco Sacó dos canciones Y luego dijo ya ¿Este disco qué? O sea, como que ella misma dijo No se sorprendió No le quiero hacer este... No le metió Que ahorita viene... Viene el fruto de que tal vez Su último single es Sour Candy con las Blackpink Luego te mando Ese sí Ese sí Porque vi él el documental de Netflix ¡Uuuh! ¡Ah! Las Blackpink Oye, como que las entrenan desde muy charitos ¿Cómo se llama el K-pop? El K-pop Son como la gimnasia en Rusia Pero cabrón Como los militares en... Como los Jotos en el Sodom ¡Ah! También, también ahí nos entrenan muy... Desde muy pobresitas Y nos entrenan desde muy pobres Ah, y Dua Lipa también muy nominada Sí, también Pues es que fue un gran disco ese Que se va a entrenar Pero varias lo habían como... No lo habían pelado tanto Ah, sí A ver, ah Sí Bueno, venga, mija Muy bien Pues suerte, Taylor Y suerte, Joss Y Beyoncé Y Beyoncé Sí, ojalá gane todo Y pues le mandamos un beso a The Weeknd También De consolación Sí Oigan, noticias de la internet Los Impulse LGBT Awards ¡Uuuuh! ¡Chica! ¡Ah! Sí, sí ¿Qué mando? ¡Claro! Conocidos por... Roberto Carlos Daniela Magum Sí Y un montón de amigos Bueno, hubo varios ahí Hubo muchos invitados Pero los conductores principales del evento Harto, harta información que tuvimos Harta información Muy bonitos Vayan a verlos Sí Porque no los hay ido a ver Yo sé Están en muchos lados ¿Tenías con qué? Sí No, no Todos Escriban una información Sí, muy precisa Pero ¿sabes qué? Se lo aprendieron, no Que cuando es una apremiación de este estilo Donde queremos educarnos A nosotros Y educar a la gente Porque seguimos aprendiendo todos Creo que había que darle información muy precisa Así nos dijeron Pueden decirlo a su gusto Pero yo sí preferí Bueno, y todos preferimos hacerlo como iba Porque la información era Te juro que estaba súper bien escrita por Mario Bustamante El que hizo el guión Un abrazo a Mario Y a todo el equipo de Impulse De verdad, súper, súper bonito Yo me quedé Ahora sí que en shock Quedé Y quedamos Quedamos todas Hermanas ganamos No compramos No compramos Hablando de compras No compramos ningún premio No Toma mi dinerita Ganó Ganó ahí un gran premio ¿En mi casa? Sí ¿Quién sé? ¿Quién sé? Oigan, pero no De verdad Pues ayer en las redes sociales Mi tía Ricardo Peralta dijo Este es tu show Y yo dije En el premio, ¿no? Y tú ya sí lo fui a dar de alta En el IP Oye, que me encantó Porque te diste cuenta Que ya estabas hablando mucho, hermano Y dijiste Bueno, vas, hermano Siempre, siempre digo Vas, vas, vas Siempre pasa Siempre pasa Aquí estoy Pero mira, había años En los que mi amiga acordaba Y tú ni yo seguía No, no, yo seguía Como uno de media Y luego decía Ay, no te dejé hablar Ajá Ya se acabó el video Este fue el Pepe y te afino Pero mira, ya me aprendí Ya me dijo Porque en la televisión También es eso Es mucho cooperar con el instalador Sí, hay que ser generosos Hay que saber escuchar Sobre todo El escucha El habla El compartir Sí, sí Y no, pero felicidades De verdad Y lo voy a decir Porque lo que hicieron ustedes De verdad Ante una necesidad Como lo decían Apoyar No tenían por qué, ¿sabes? Podría ser muy fácil Hacerse güeyes Como luego sucede mucho Y así que Pepe y Tego Un aplauso Toma mi dinita Y a toda la gente Que estuvo involucrada Que ya nos mencionaron Me encantó Felicidades Sí ¿Hay para la segunda temporada? Nunca me Nunca me han invitado No, pero te robamos Ya vieron Ya vieron mi agilidad Ya Ya pasé Ya pasé ¿Qué dijeron? Vamos a invitar a Roberto No vamos a ir a hablar No Yo no quería invitarlo Y de hecho En los singles Te dije No, ¿sabes qué? Sí, ya No, ¿sabes? Me pago y me voy Me pago y me voy A ver Stand up No, pero sí También hasta nos puso Un tweet De que oigan ¿Para cuándo? Ah, no ¿Tú? Ah, sí Sí, tú nos pusiste Diciendo Ah, sí Para mi community Tú decías Sí fui yo No, sí fui yo No, sí le puso Esa mala inglesa Sí, claro Claro Oigan, y también Cumplimos nueve años El 28 de noviembre Sí Sí, el 28 de noviembre Claro que sí Nueve años Nueve años al aire Está ¿Gafi hoy? A la vez No, sí Cálmate tú también No, pues Hoy tiene como Veinte Ya, o sea Súmale nueve Nueve más se nos alcanza Casi Ventaneando, hermano Casi Ventaneando Pero, ¿qué creen? No puedo con esos Mira, que estamos entrando en este tema Pido cinco minutos Para hablar de Pepe y Teo Ok A ver, ahí Porque aquí viene la verdad ¡Listás! Está bien y muy preparada Ay, claro Este librito tiene todo Ya estamos Acción Cinco minutitos Oigan, pues primero que nada De verdad felicitarlos Y decirles Que estuve viendo Porque uno se prepara Vi el primer video de Pepe y Teo Que por cierto Qué mal que lo hicieron vertical Todavía no sabíamos No sabíamos Pero estoy impactado Neta De cómo siguen siendo los mismos De verdad O sea, cómo Hoy veo que el éxito Es justo ese Y quiero que hablemos De su éxito Y de ustedes Y de también Lo que no les gusta Quiero saber O sea, cómo empezó O sea, qué traían Qué traían ondas O No, para ese momento Ya éramos nada más muy amiguitos Pero si habían tenido sus que veré Sí Ya nos desconocimos Tú ya tenías novio también Ah, bueno, era la fecha No, pero en aquel entonces Éramos solteros Y nos desconocimos Porque pues Porque uno desconocía A ver Ahí andabas con Charly, ¿no? No Charly llegó Ya llegó con la fama Sí, eso fue hace once años Con la fama Ya llegó Y ya nos desconocimos Luego ya nos quisimos no desconocer Y decidimos ser amigos Y empezamos a hacer los videos Las mejores amigas Pero es que de verdad Está cabrón O sea, porque me doy cuenta Que hace nueve años Hablar de lo que ustedes hablan hoy Estaba cabrón Sí, estaba O sea, de verdad Estaba viendo el video Y decía Ya están hablando de Rimming O sea, el beso anal Por si no Sabían como en ese video Sabes Y hoy en día Ustedes siguen siendo parteaguas De verdad De ese tipo de conversaciones Así que Primero que nada El beso negro Un aplauso para Chotica Pero sí quiero saber ¿Qué? ¿Qué ha sido lo más difícil Para ti En estos nueve años? O sea Porque has tenido momentos Que te fuiste Que volviste Ya sabes el drama Ay, Dios El drama ¿Qué ha sido lo más difícil De verdad en estos nueve años? Lo más difícil Ay, pero el toco No estaba lista ¿Cuántos minutos quedan? Este Lo más difícil Lo más difícil Neta Lo más difícil es Que Como Como Si me llego Y mi hermana también lo sabe Si me llego A de pronto desmotivar De ver que Otras personas Que no tienen nada De contenido interesante Ni padre Lo logran así Solamente por ser heterosexuales Y eso me pone O sea Como que si digo Ay, es que O sea Claro No es humano No, y se te olvida Y dices Ah, sí Pues se me olvidaba Que soy LGBT Claro Que cuesta más No puedo aspirar a más ¿Verdad? Porque nos cuesta más O sea, sí te puedo aspirar a más Pero te va a costar El triple Así es Y si cansa Pero una que sigue Y es que la persistencia Es eso Hermana Ah, ¿qué? La misma pregunta Ah, la misma Déjalo Nos está entrevistando Ay, no, perdón Pero la misma pregunta Lo más difícil Ay, tanta fama No, lo más difícil O sea, es que No, no, normalmente no pensamos Pero ya Vamos O sea, a lo mejor O sea, cuando se fue O sea, o él te valió madre Sí, no, no Sabes que Para mí que es como complicado A veces Ahí voy Ahí voy Ahí voy La hermana dale La hermana dale No, o sea, como que Me preocupo mucho Por cómo ciertas cosas Van a impactar al canal O sea, ciertas situaciones Que no están en mi control ¿Sabes? O sea, cuando acá se desboca Dices tú O por ejemplo Cuando le pegan Como temas de El odio Que nos está generando O bla, bla O cosas O cuando está cansada Como que digo Ay, ok Y cómo vamos a Sobresalvar esto O también Temas exteriores De justo YouTube De cómo se mueve Cómo es Y que digo Ajá, pero es que No importa Qué tanto empeño Qué tan Tanto trabajo Lo estemos poniendo No depende de nosotros Entonces digo Eso que no se puede Como maniobrar Desde tu Desde tu trinchera Exactamente Es como de Ay, sí es bien difícil Porque al final del día Pues estamos trabajando Para que esto Crezca y que sea bonito Y que sea entretenido Para ustedes y todo Y a veces pues No quede Y rápido Tras nueve años ¿Por qué siguen aquí? Ay Este señor Pero ya tengo tiempo ¿Por qué seguimos aquí? Porque Porque Creo que sí Tenemos ahorita Ya un puesto Un lugar privilegiado Y siempre lo que tratamos De hacer es Es incluir más voces Hacer que sepan Que somos muchísimos más De los que De los que la gente Que tiene poder allá Cree que existen ¿No? Entonces O sea No nada más Es como que digan Ay Ya tenemos a Pepe y Teo No es Ajá También tener a Pepe y Teo Pero también tener A esta mujer trans Y a este Y a esto Y a tal Y a todo Y a la tele Y al de todos lados Y a todos lados No nada más Es como que No ya Con Pepe y Teo ya Sino que es como un Vamos todos juntos Claro Ay Cinco Cuatro No pero sí de verdad O sea yo se los Los quiero decir rápido Ya se me acabó el tiempo Pero me vale madres Es decirles de verdad Que en mi caso O sea los admiro Saber esta apertura Cómo hablan Cómo se desenvuelven Desde las historias En redes sociales Se los juro que es bien bonito Encontrar que cuando uno Quiere ser libre Se puede ser Y creo que este caño Que ha sido un año de cambio Para mí Como en muchos sentidos Me ha inspirado mucho Pero se los he dicho Siempre yo Sí yo soy muy cursi Y soy muy sensible y todo Pero cuando digo las cosas Es porque de verdad Se las siento Les decía Se las quería decir Gracias porque a nombre de mí Seguramente mucha gente Que los está siguiendo Y ves los comentarios En todos lados Porque nos han dado el valor De demostrarnos como somos Así que que tengamos Pepe y Teo No solo nueve Ni veinte como hoy Sino muchos años más Veintisiete como vetaneando Como el tío Federico Oigan no saben de cerca Qué bonitos son los ojos De Roberto Además de sus palabras De su ser Y de lo que hace Sus ojos son Me perdí Es un ser humano muy bueno Es muy precioso Ya somos amigos Para toda la vida Sí Ahorita nos vamos A la excursión Noticias nacionales Lolita Ayala Lolita Ayala Y ya se fue Ella también estuvo Veintitantos años Ella estuvo O setecientos años Ese es nuestro futuro Vender playeras Se sabe Se sabe Lolita Ayala Pero deja tú O sea Yo ya le compré Te lo juro ¿Cuál compraste? La clásica La vintage Compré la negra Porque está padrísimo Porque tiene muchas caras De Lolita Y Charly me dijo No, también necesitamos la blanca Con su carita de ella joven Como sale así Es una joya Pero qué manera de reinventarse Cabrón No esperarías tú Que de repente Lolita Ayala Saliera a decir Hola Tengo una línea De playeras O sea O sea Está cabrón Está increíble Lo bonito Es que una parte De las ventas Va a ir a ayudar A una asociación Que no me acuerdo Ahorita cuál Bueno la tienes por aquí No es ¿La es la tarea? ¿Vas a estar tres? No, no Pero si va a ayudar A una asociación Y la otra parte También pues claramente Seguramente es para ella Porque Claro Porque necesita Ella también Y aunque no diera nada Es una mujer De la tercera Y perdón Pero lo dice O sea Lolita Ha sido una de las rezagadas De la televisión Ya en los últimos años Y ella dice Oigan La vida cambió Y tengo que tragar Y tengo que pagar Y tengo playeras Hubo gente que se burló Y la verdad es que Yo digo que mal por usted sea O sea Icónica Icónica la mujer Otra vez perdóname Pero gay icon O sea los fotos Vamos a estar detrás de ti Lolita Con tu negocio de playeras Y vamos a traer Todas nuestra playera Igual porque no sacaste Tres modelos Pero igual no pasa nada Esperamos que siguen Vamos a esperar para los siguen No ¿A quién crees? Viene la de Phil Barrera Y el show que Se la pidieron Se la pidieron mucho Y lo va a hacer De hecho El Universal decía Lolita ya la saca a playeras Y le piden la de Phil Barrera Hola Lolita Somos tus influencias De confianza Que nos las manden También Pádanos el kit Ajá Le hacemos el unboxing Los miércoles Y sería feliz Que llegara con una rosa Con tu rosa roja Mira No se te va a cobrar Exacto Pero aquí ya se te dio la idea Claro Sí, no, está bien El embalaje El empaquetado Por supuesto El envío Sí Y chamarras Necesamos chamarras También de Lolita Calzón Y calzón de Lolita Perdón Pero también Me urge O sea tal vez O sea tal vez No tantos hombres Lo ven a comer Pero yo creo que Hay muchas chicas El Jogstrap No Ah También pedían También pedían El Jogstrap Con la flor No No El bello saquito O sea como un Un saquito muy Lolita ¿Sabes? Así como para dar la noticia O sea Ese lo veo más difícil De vender hermano Está más difícil Ese lo que eres tú Ese lo quiero yo Dándotelas a la banda Porque No, el Lolita Lo va a perder O sea ¿Qué piensas que gané? Ya necesito sacar A volumen A volumen Claro No, el saquito con Lolita Con Lolita Con Pepe Lolita by Pepe Lolita by Pepe Uy, suena bonito Uy, chicas Bendiciones a Lolita Bendiciones a Lolita Bendiciones y que ojalá tu negocio siga creciendo Qué caras Te lo juro que sí la compré 599, 499 Ahí les voy a enseñar Porque luego creen que miento Si la compraste Claro que sí Ahí está Ahí está El noticiero vintage Ahí está A 549 Pelego Cómpenle a Lolita Yala ¿Cuánto? 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 Allá subió un poco el precio Porque fueron dos Fueron dos 998 Así es Donita, cómprele Música nueva Música nueva Ay, te fallo Te decía Gracias por invitarme Gracias, pero no porque me preparé, hermana Claro que sí Fíjense que hicieron un álbum de varios artistas que se llama Feliz Christmas Feliz Christmas Muy extraña la combinación de artistas Supongo que es una disquera Una disquera Universal, creo Y a mí sí, fíjate que a mí En las primeras dos canciones, si las buscas Está Yatra Y luego Dana Paola Ahí me gustó Fíjate que el video de Yatra está bien padre Está bonito Está bonito, empezó bonito Dana no tiene video Porque estaba solito Entiendo por el tema del COVID Pero se veía En la Navidad solito y dije Triste Y mi comadre, la Dana Paola, dijo Yo Grandes canciones Yo quiero alcanzar la nota Para que vean que sí puedo Y mi comadre la dio Mi comadre tiene miedo al éxito Esta vieja dijo Ah, pues Cantar yo canto A ver Pónganmela A ver, pongan Ponle play Ponle play Y la canto Y la sé Y lo dije Aplausos y guante Y me pongo de pie Por supuesto que sí A mí Las demás canciones Morat Dije, bueno, está padre Pero también no es mi canción favorita La de Luis Fonsi también me gustó Y luego Nacho ¿Nacho es de Chino y Nacho? Sí, creo que sí Yo ya no llegué a esas, la verdad Yo no vi en Nacho Yo afundí Está Kali y el Dandy Crazy Kali y el Dandy Crazy E Isabel Merced La de Isabel Merced está bonita No sé quién era Es la que salió Dora Dora la exploradora Live action Ah, ella es Dora Ella es Dora Isabel Merced Bonita la canción Dora la moneda Le mandamos la bendición a todos ¿Sabes qué? Está bonito para poner en tu reunión de Navidad Es que se sabe Vamos a poner el pinito Se sabe Que siempre vamos a preferir Que si su Pandora Yo sí Yo el festival de la Oti en Navidad Soy fan La hermandad La hermandad navideña Dónde estaban ahí todos en la portada Muy bonitos Claro, por supuesto Era Pandora Era Pandora No me acuerdo si estaba Luis Miguel A ver, vamos a buscar Sí, búscalo Oigan, y ni vayan a empezar Ay, Roberto Siempre te ves más masculino Porque no sabes luego Me joden Que porque me sueldo hermanas Ay, no Déjenme ser y divertirme ¿Qué dices? Ese es el que digo César Costano Mijares, ¿quién es? Hay varios Hay varios tomos Tatiana, Ariana, Deniz de Calaf Mijares, Pandora, Daniela Romo Ariana Grande, te decía Humberto Zúñiga Oscar Atié Sí, gracias Este compositor Compositor mexicano Muy importante Pues busquen la hermandad Muy buena para poner el pinito Y llora Sí, clásica Y a su mamá Bueno, ahí van a hacer Un bonding precioso Sí, exacto Sí, claro Ahí la Navidad las va a unir Si no ha salido usted del clóset Ponga ese álbum Y luego de pronto Ay, mamá Soy gay Sí, soy gay Sí, soy gay Sí, ven a cantar Y la que el Lesslie es como Y nada más el pavo en el suelo No, pero se sabe que, o sea Mariah Carey ya nada más vive de la Navidad Claro Mariah Carey va a tener su especial Bien Su especial con Ariana y una actriz, ¿no? No, no No, no Varios actores y actrices cantantes Va a estar Snoop Dogg también Esta, esta niña Que es muy chistosa Afro de ser diente Nueva Te cae bien Díganos ustedes aquí Tiffany Haddish Tiffany Haddish Tiffany Haddish Tiffany Haddish Ella también va a estar por ahí Y otros varios invitados que va a tener Va a estar muy divertido Y ya Y va Póngase su brillante O sea, si ya no tiene otros Si no tiene un disco favorito de Navidad Pues póngase Es spoiler alert Tal vez Tal vez O sea, no Pepe Teo featuring a Ana Paula No, no es cierto O sea Pepe Teo Christmas Yo vi que estaban grabando algo ¡Sí! Sí es cierto Pero vemos No sé O sea Fíjate que yo tengo ganas Yo tengo ganas De desenvolverme nuevamente en ese ámbito ¿Sabes qué? Es que mira Ponte a pensar Esta es mi vida Y nos vamos a morir Me voy a morir mañana Esta es mi vida Oye, yo cantaba ¿Dónde me ven? Yo hice Atreverte a soñar Palomazo Palomazo Un mundo de caramelo ¡Ay, ay, ay! Picosita la vida Te voy a morir mañana Te voy a morir mañana Sí es cierto Te voy a morir mañana Tú también eres con la de la paola Pues éramos Ya No tanto ¿Tienen tiempo? Para de verdad No, el siguiente tema Me muere una revag Me muere un artista LGBTero Nuevo Artista emergente ¿Es verdad? Sacó un álbum Y ya lo sacó finalmente ¡Oh, no! Así se llama su... Uno de esos... Y decías que el arte te recordó A Chabelo A Chabelo No, muy bonito, ¿eh? Muy precioso ¿A ti te recordó algo más? Tú me dijiste Ah, no Yo decía que como la fantasía tal vez de Memo Era como estos artistas Frida Kahlo Ah, claro Muy pintoresco Muy pintoresco Entre mexicanos Y sí, pero... A mí me recordó al personaje de Chabelo Como el muñeco El que... Que le metían la mano por atrás Y también la hace de muñeco Por supuesto que sí De ventriloco Ese, claro que sí Muy bonito disco Ya nos había aventado varios singles Es un... Disco EP, ¿no? Es un EP Porque tiene nada más 6, 7 canciones Es un ritmo muy urbano El que... Bueno, urbano, pop, electro, por ahí Tiene mucha fusión Que eso me gusta mucho Y me gusta, otra vez vuelvo al punto Que sea un artista LGBT Que no compromete su identidad Por tener vistas O por pegar Por hacer... Es su esencia en un disco Y ahí está Y está bien Y lo amo mucho Me encantó El video me encantó Muy ochentero Sangriento Lésbico Me gustó Me gustó Sí, sí Como que dijo Yo creo que le dijo Mira, mira a Dua Tengo sangre aquí en la casa Vamos a hacer una cosa muy puerca ¿Le entras o no le entras? Y la otra dijo No, pues acá andamos Claro que sí Yo aquí estoy Sí Y se dio todo La Miley muy puercona Yo sí De repente sí Mi Dua Lipa Me sentía y decía Ay, mi Dua Lipa ¿Por qué está haciendo estas cosas? Ya está muy destrampada Ya está muy destrampada Pero pues Miley La influencia de Miley Y la música de Miley También ha sido muy así Y me gustó O sea, como porque También es otra faceta de Dua Que no ves normalmente En sus discos Que son como más Ella es más clean De Miley sí Ya lo veíamos venir De hecho Este ya es como su O sea, como que tuvo su época Muy, muy loca Donde dijo Ya no soy Hannah Montana Olvídense de eso Y luego ya como que Se hizo más damisela Y luego ahorita está como Con la mezcla de las 200 Balance El balance Ya encontré mi balance Aquí andamos bien Todo padre Y Qué bonito Es que el álbum de Malibú El que sacó antes de este Lo sacó cuando estaba Comprometida todavía Con el Que no le dura No, no le dura Pero porque este hombre era malo No la dejaba cantar No le gustaba como era Y por eso este álbum Lo hizo ella No este La anterior pues Lo hizo calmadita Para caerle bien Porque no la dejaba No Y de hecho Nunca hagan eso Y mi madre dijo Pachas a tu madre Pero en ese momento Hasta en las álbumes rojas Se peleaban Y le decían Vete para allá Y la otra Pero ella iba muy Muy elegante Muy bonita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy tóxico ese perreo Y se alejó mi comadre Y dijo Miren Yo voy a seguir siendo yo Pero para que vean Que las apariencias engañan Claro Luego las más mustias Cuando las ves mustias Traen ahí por detrás Mira Como por ejemplo El diablo Te decía Calma 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 Glam rock Blondie Muy ochentas Blondie Muy ochentas Sí pues muy glam rock Pero hablando de mucha ansiedad Está poniendo la atención Un poco a la letra De esa canción De Plastic Heart Y habla de mucha ansiedad Y como de este miedo A enfrentarte Y a reconocerte Ante el espejo Entonces uno nunca sabe Lo que está pasando A uno Miley la verdad es que creo Que es de las artistas pop Más reales que hay O sea Como que ella habla De lo que está pasando Justo cuando dijiste Lo de Malibú Dije Sí es cierto Pero ese era su mundo En aquel momento Estaba muy enamorada Estaba muy viviendo Como esta fantasía Y era una niña bonita Y no sé qué Y ahorita que ella regresa Es como de pues claro La ansiedad O sea como todos los temas Que toca en este álbum Los demonios Siento que son muy de ella Exactamente La vieja Es que esta es Lo que vive Lo canta Ella dice Mira Ahorita no viviendo esto Vamos a ver Sí Pero la Taylor vive Ajá Vive diferente Ella vive más cuidada Vive más country Más country Sí ya cuando Cuando le da algo Sale al campo a correr Exacto Exacto Y la otra dice Exacto Pero pues ahí Le van a hacer besos Cada quien Bad Bunny El último tour del mundo Álbum Preciosas Yo le decía hoy A mi comadre A Teo Que Y lo puse en Twitter Yo no sé Qué brujería hizo Bad Bunny Que a mí no me gusta El reggaeton mucho Pero el sí O sea me gusta así de que Uh uh Qué divertida Estoy tomada Ja 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 Como tía Como tía Con la otra vez Hija Pero Este álbum Está muy interesante Pero bueno Te voy a mentir No lo escucho No te preocupes Tengo ni idea Ahora sí Pero es que está Muy Tiene muchos sonidos Diferentes O sea yo le puse hoy A mi comadre una canción Y le dije Dime qué es esto Y no sonaba ¿Qué es esto? ¿Era qué era hermana? Era justo Rock en tu idioma Fabulosos Cadillacs ¿O no? ¿Sabes? Como a este más de Celio Cruz Sí ochenterón Pero rock Pero estas bandas Que se consideraban rock Pero no eran rock Era más pop Ajá Era como Vive Latino Ajá Un mood raro No era urbano Sí Muy raro Y entonces yo dije Me gusta esto Cabe mencionar Que él sacó un álbum A pleno inicio de la pandemia Hace siete meses Y en una de sus ocasiones Dijo En siete meses Les voy a aventar otro álbum Y me retiro Ah dijo Eso dijo en una canción Y la gente decía Ah está jugando Y de pronto ya sacó el álbum ¿Pero crees que se va? Y tiene muchos fans No saben Pero los fans están ahorita De que nerviosos Así de que Y muy nominados Los bandis también También yo creo que Si ya eres Bad Bunny Bueno no sé También porque no estoy tan metido En el mundo de la música Pero por lo que veo Si eres Bad Bunny Pues ya te hiciste Torrito para la vida ¿No? Para este momento Sí Definitivo Entonces ya quieres dejar De lado tu carrera Sí pero no sé No Mira las jeans Cuando se pagaron Ahí te salió Ahí las jeans Una conduciendo La más grande Ya regresaron Ahí tienes Y Oli Ya nos invitaron Vamos ahí próximamente Sí Me encanta Pero Es que tiene muchos sonidos O sea ya no es solo urbano Y no es como que Se encajó nada más En este sonido Como del vive latino Como de fabuloso O sea como que cada canción Igual dijo Voy a hacer lo que se me dé la gana Tal vez probablemente Si sea el último disco Porque por eso Dio permiso de jugar O por lo menos Último disco En un rato En unos cinco años Pon tú No creo eh Yo creo que nos está chamarquillando todos Me duran tres Sí yo creo Dos, tres Le gusta también Sabe mucho Le gusta la tensión Mira Se ha colgado Se ha colgado Todo visto así Canción de Bad Bunny Desde ese salió video Pues ahí está Búsquelo Y diga a usted Porque no lo vimos Sí Pero ya la verdad Ya no me acuerdo No está muy bueno Yo siempre agradezco Cuando hacen música Cuando son consideros Reggaetoneros O urbanos Siempre he dicho Me gusta cuando no es un coche Y viejas bailando O sea Porque eso es lo que El concepto que ellos tienen Otra propuesta Y este está bien padre La letra de la canción Está padre Porque es un Chinga tu madre Me he visto como se me dé la gana Si repito ropa Es mi pedo Es mía Y por eso hablo Se me da la gana O sea Es un statement de Dejen de estar chingando al prójimo Por cómo se viste Y eso Como mensaje de una persona heterosexual Hacia más heterosexuales Es fuerte Y sale en faldita de mezclilla Ahora sí que será el sereno Pero ha ayudado mucho a la comunidad también Y a todos Como a la aceptación Al ser libre Entonces me Él usó mucho de moda Los hombres ya se tienen las uñas Me estaba contando la otra vez Mi banta black Que me hace siempre las uñas Tomando un beso Y ya tiene más cliente hombre Ajá Que gay Ajá Que van hombres heterosexuales Hacerse las uñas Y los hotos no Y que es más Que cuando van los hombres heterosexuales Es como de Ponme rosas intenso Y los hotos es como de Ponme algo que no se vea femenino Y dice Por la cosa de la vida La incongruencia La incongruencia No, le quiero aventar el chas No, no 10 años Maluma y Carlos Rivera Fíjate Maluma ya Qué bajo Guau Qué fantasía Qué fantasía Verdaderamente Sí Mira la canción ya No me importa Qué fantasía Muy mariachi Maluma cantando mariachi Ahí atrás En el mariachi Que en su concierto Yo lo fui a ver Cuando se podía Cuando se podía Cantaba un buen rato mariachi Con Pipe Bueno Ok Que es otro cantante Que siempre estaba juntos Guau Esa yo no me la sabía A mí sí me la roba de sorpresa esto A mí también Yo Mira Yo lo escuché cantar Cuando fue el desfile De Un desfile de Dolce & Gabbana De hace muchos años Abrió él Y empezó cantando Como una balada Que dije Ah, órale Qué bonita voz tiene O sea No nada más es reggaeton Si no tiene una bonita voz O tiene una voz entrenada Y ahorita que escuché esta Me gustó Solo dije Yo no sé si yo Teniendo la voz de Maluma Escogería De contraparte A Carlos Rivera Porque Carlos Rivera Es una de las voces Más privilegiadas Que tenemos En el medio del espectáculo De hecho creo que El que le hizo El que le hizo así El que hizo la cantada Fue el Carlos Rivera O sea Carlos Rivera le dijo ¿Vumitó? Oye no quieres cantar Para que vean Que no tienes talento No creo que haya sido Tan malvado Pero sí Sí es un featuring Que está en el canal De Carlos Rivera Uy qué fuerte Pero sí O sea yo Nada más ahí hubiera hecho Tal vez no Porque igual suena muy bien Maluma Y se ve que tiene voz Muy buena voz Pero pues al lado de Con Sansón Me diría Cabrón Es como cuando cantaba Con Yolette Dices tú Exacto No es cierto Es cierto Y Rake Con Cristian Nodal Interesante Esa sí la escuché Fíjate también Y se me hizo interesante O sea No la voy a venir Yo tampoco Pero me gustó Algo que se dice Mucho en este Pepe y te opinan Es que Ese Chuy Ese Chuy es el tron Muy No le tiene miedo A nada No le tiene miedo Tiene una gran voz Y tiene lugar también Chuy Navarro es el tron Con lugar La verdad Pues tienes casa Ahí está tu lugar En tron Ya lo dijo mi comadre O sea Es en tron Porque no le tiene miedo A nada Porque les voy a explicar Porque ya ha hecho K-pop Ya ha hecho K-pop Con los estos ¿Cómo se llamaban? BTS No 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 fue el otro Es de frente Con la casa de enfrente La casa de enfrente Pero O sea Pero un nivel acá Ajá O sea De que se fue a Corea Y grabó Sí Y luego ya ha hecho Urbano también Urbano también Sí, no le ha entrado todo O sea, le ha entrado todo Balada, ranchera Acaba de sacar Acaban de sacar Rake El disco de Covers de canciones De música mexicana ¿Cuál es su favorita de Rake? Noviembre sin ti No sé Son muy básicos La de La de La primera Yo quisiera Yo no quisiera Es de ¿Por qué? Es que Oye Chuy Ay no Tiene una con Calimba No puedo dejarte de amar Y no puedo dejarte de amar Es puta Oye, oye Chuy ¿Cómo es tu voz? O sea, ¿cómo dices tú? Ah, soy un barítono Soy un tenor ¿Cómo dices que eres? Porque esa voz es muy versátil Ah, sí O dices tú Soy versátil Exacto O sea Versátil en tronco al lugar Ahí tenemos Chuy Navarra Como cuate Como cuate Ya tenemos su descripción Para redes sociales De ligue Chuy Claro Te la hicimos Te la hicimos Karina Mejía Y Carla Díaz Carlita Díaz ¿Qué tal? Ya Videito de la más larga Yung Lam Y Vinerita Vinerita Que sale Y salí como era ¿Eh? Te di Te di Sacamos el fragmento entero Dices tú Pero yo no sé A mí me gusta Porque estaba medio entero Pero ahí con payasito La gente dijo Sí A mí no me gustó mucho La toma de atrás Pero igual Pero funciona A mí sabes que me dio eso Justo me dio como cuando ya el señor Agua por tu decisión Agua por tu decisión Sabes Claro A mí me encanta A mí no le gusta de pronto Ahí sino Fantástico Pero te iba a decir que Parecía ya O sea yo era ese señor Que decía Ándale Ven 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 Mira El día En los quince Y tú ya eras El que ya se quitó el pantalón Ya Ya no traías pantalón Ya no lo soy Pero quería más Quería más Ya no le sorprecia dinero Ya le sorprecia Por supuesto Muy bonitos Oye Carla Díaz Muchas felicidades Que eres un Y eres un monso O sea ya que la conocemos Y que ya somos amigas íntimas Pero verla O sea como en su parte De ella si fueron amigas Porque de la Johnny Vicken Y no Muy enterada esta perra Este video se va a llamar Amigas sin regalos En amigas sin regalos Amigas sin regalos Y luego Y luego No pero Carlita Esto es una niña Muy dulce Es muy rosa Es muy pinky promise Es muy todo Y de repente Le pusieron junglam Y la señora No Carlita sorprendido Y era en Ay no te amé En Versace la perra Un Versace No yo no En Versace Ay Versace Es que luego Pinky Promete Eres tipo Versace Ah no Ese sí era O sea la más rara Si tienes No Fíjate Es que ya había dicho Que se lo había comprado Para este video Para la vida Para la vida No la había usada Qué padre tener un vestido Versace Nomás para existir ¿Sabes? Así como de Tengo ahí un versace Es más Tienes varias ropa Ahí que no has usado Sí También diseñador pesado Pero Juan No pues no Hombre ese hermano No cuenta O sea En el closet Sin nombre no cuenta ¿Cuáles son? ¿Cuál te gusta? No Pues es que no voy a decir Ahorita Pero luego Que no será el privilegio Me van a quedar soltadas Que no será el privilegio No Y luego el chocolate Lo que vamos a ir por mí Ay preciosas Pues vayan a ver ahí Los videitos Ya acabamos Ya terminó Ay pues faltan Únicamente Las recomendaciones Esta semana Llamadas las rapiditas Tienes 15 segundos Para recomendar Algo que hayas visto Leído Lo que tú quieras Puede ser un proyecto tuyo Puede no ser Puede ser algo de Netflix Puede ser lo que sea Si quieres lo hace primero Mi hermana Para que veas como es Ahora voy a ser Muchacho yo no Sí Ahorita lo puse en pausa Tantito Pero igual que vayan y lo vean Vayan y lo escuchen Y vean Sí Vayan y pegué esto Pero vas tú Y ahorita me lo vuelvo a aumentar ¿Estás lista hermana? Adelante Sing On Es un reality de competencia Muy fácil Muy digerible Conducido por Titus Burgess Ya lo iba a decir Titus Andromedon En Netflix Y es cada episodio Le dan dinero a alguien Para que gane Que cante mejor Muchas feas voces Pero otras buenas Tiene su contraparte En Acantar España Conducido por Ricky Merino Egresado de Operación Triunfo Y también tiene su contraparte De Nueva Zelanda Y de Alemania Y de Me parece Indonesia Hay un chingo de Bueno me estoy poniendo nervioso Ay no perdóname Perdóname Es que Esa sí me prepara Lo demás no No pues mira Mira yo la verdad Es que no me lo he preparado Para eso Pero no Que vayan a ver Los impulsos LGBT Comas Awards Que ahí están Y hay mucho que aprender Y hay mucho que conocer Porque yo aquí por ejemplo Conocí a mucha gente Que está haciendo Que su labor Y está padre Que sigamos apoyando A gente como Erick Seed Como Casafrida Como Las Pepiteo Como Ofelia Pastrana Como toda esta gente Que está haciendo de su trinchera Lo que hay que hacer Y pues nada A mí síganme en mi Instagram Roberto Carlos Mx Porque como no estoy en el programa Pues estoy vendiendo En las redes sociales Entonces necesita uno el like El like Y nos acaba de cambiar Algoritmo el Instagram Ah pinche algoritmo Lo odio Y el YouTube ahí viene también Entonces ya se les dijo Se les está Vivi Póngannos ahí El like El comentario No se olviden Recuerden que Lo que a una la mata Este no lo El artista vive del like Exacto El comentario Póngale ahí No y también Recordar El contenido de Activen las notificaciones También ya se puede en Instagram Pero el contenido de Roberto Está O sea Está chulo Porque A veces O sea Te preocupas porque en la foto se vea bonita Porque hay aludos Porque hay un fondo bonito A veces ya nomás está en canciones Y uno dice pues gracias Bendición O a veces también le hablo de emociones Y mi modo Y mi modo Que luego no les gusta En el Instagram No Las canciones si les gustan No les gusta tanto Luego O sea como que es un público Muy de nicho Hablar de las emociones Pero yo Yo si quiero que todos Estemos bien Ay no Haz lo que se te dé la gana Sí por eso lo sigo haciendo Porque aparte también Hay que hablar Mi decisión Estoy seguro que con ese Amén Con un solo video que subas Hablando de eso A una persona Y esa persona Por eso lo hago Porque me ayudo primero a mí Fíjate Como que me recuerdo Porque uno estaba loca Y iba a platicar con una Sí Hay que hablar Hacer la introspección Sí 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 Nos vemos Siempre ¿Ya? ¿Se acabó? Falta ¿Hasta el niño? ¿Hamilton? ¿Ya viste a Hamilton? ¿Ya lo vi? ¿Tú crees? Sí Se gustó Sí Voy a aplicar un minuto Para hablar de Hamilton Reversa Pues entonces ahora tengo 59 minutos ¡Vámonos! 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 ¿Qué haces de reírse? No, pues no sé ya Bye, bye Bueno, me voy a poner un minuto Hamilton en Disney Plus Es esta obra maravillosa Que se presentó en Broadway Creada por Lin Manuel Miranda Que también es protagonista De la obra Yo quise ir Cuando fuimos a Nueva York Con mi marido Pero mi marido dijo No, porque no lo vamos a entender Porque es mucho hip hop Mucho, muy rápido Es un minuto Y entonces Cuando 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 compramos boletos Para ver todas las obras de teatro Yo dije No, pues cambiémoslo Por la otra Tienes toda la razón Y entonces Ya que la vi ayer ¿Qué obra de arte? O sea, las canciones son maravillosas ¿Eh? ¿Es donde está Melissa Barrera? Eh ¿Es donde está Melissa Barrera? Una mexicana Sí, creo que sí Me parece que sí Me parece que sí Pero es O sea, es maravillosa La manera en que crean Y cuentan la historia de Estados Unidos El personaje de Hamilton Las canciones Como Hay un momento en la obra Donde de repente están cantando Y uno de los personajes Dice Dice No Reversa Y entonces hacen la reversa De toda esa Ay, no Ay, no Lloré Mares Las emociones Están alegras Gritas Brincas Veando Nada más por eso vale la pena Tener Disney Club No, también Isis in the Heights Me equivoco De Limán Pero de Limán Sí Te gusta mucho el musical Me gusta He hecho tantos musicales Lo único que escucha dice Sí He hecho varios musicales Mame el musical Me encanta Mame el musical Con Stephanie Hice Timbirich el musical Vaselina el musical Y muchas hay varias De aquí de México ¿Cuál te gustaría que no has hecho? Bueno, me puedo levantar En su versión original Ah, claro Esto ya era un concierto Esto ya era un concierto Por favor, go Así es Sí, era mi go Precioso Oigan, ya acabo esto Vayan y sigan a Roberto Es un sol Es un adorado Es una gran persona Sí es Sí lo es Desde la primera vez Que lo conocimos Pues no podemos saber mucho Porque en la tele Es que no las tuve en el programa Sí Pero Según yo Bueno, no sé No, creo que no Pero sí nos habíamos visto En estas intervenciones De Sale el sol Cuando nos cruzábamos Sale el sol Y ella decía Ay, órale O sea, sí Yo te estoy en la alegría Yo ya estaba en la competencia Al un día Cuando te veía Ya es de noche Ya llegué Pero ahí Y yo decía Qué bonito O sea, porque Se ve cuando alguien Tiene como una bonita energía Y entonces ahí se ve como de Ay, qué bonito O sea Nunca nos ha tocado Como coincidir en este Hacer como un panel O algo Lo que sea Pero estaría padre Y ya luego Y ya luego Pues sí Vimos que Pues ya estamos Ah, ya Agárrate Vamos a sacarnos la sangre ¿No? Y yo soy Teo Y yo soy Roberto Carlos Y esto fue Pepe y Teo Y Roberto Carlos Pina Bye Bye Soscríbanse Suscríbanse Suscríbanse Ah, sí Roberto Carlos Mx Hagan todo lo que tienen que hacer Bye 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 Bye